Las guías de 10 del viajero con Jesús Alonso. Hola, ¿qué tal queridísimos viajeros? En esta ocasión los llevaremos a la ciudad de Aspen, Colorado, en los Estados Unidos. Un lugar mágico de nieve, primavera, glamour y un toque de aventura. Vamos a conocer sus 10 imperdibles. Rodeado por picos nevados, profundos bosques y planicies infinitas, la belleza incomparable de Aspen se disfruta mejor tras el volante. Así que lo primero que debes hacer es volar al aeropuerto de Denver, rentar un automóvil y prepararte para una travesía única en la vida. El segundo imperdible, si estás en Aspen durante el invierno, es esquiar. Con 4 emocionantes montañas, 330 pistas, la nieve más ligera del mundo, una incomparable oferta de actividades y un exclusivo ambiente de apresquí, nada, nada se le compara. Bueno, a excepción de nuestro tercer imperdible, que es explorar su naturaleza en verano, desde acampar en el Parque Nacional de White River, hasta subir a la cumbre de Maroon Bells, hacer kayaking en el río Roaring Fork, o recorrer el Snowmass Park en una bicicleta de montaña, aquí nunca, nunca falta la adrenalina. Mejor aún, las aventuras en Aspen no siempre implican movimiento, como verás en nuestro cuarto imperdible. A veces, una visita al Museo de Arte, una noche en el Teatro Aspen, un concierto en el Festival de Jazz o un sábado de música clásica, pueden ser tan, pero tan emocionantes como llegar a la cima. Además del arte y la música, en Aspen abunda el bienestar, el quinto lugar de nuestra lista, pues además de los espectaculares spas de sus hoteles, como el Remed y el Auberge, es posible visitar las aguas termales de Penny y la piscina mineral de Glynwood Springs, a poca distancia de la ciudad. Otro de sus grandes placeres, en el sexto puesto, es su excelente gastronomía, cocina americana en Aspen Kitchen, fusión peruana japonesa en Matsu Itza, platillos de temporada en Element 47, jugosos cortes en Little Mammoth, cerveza artesanal en Aspen Brewing Company. Hay tantas opciones, como gustos. El séptimo imperdible está dedicado a los más pequeños, ya sea patinando en hielo en el centro de recreación, practicando arquería en el campamento de aventura Ajax, o explorando el bosque, siempre, siempre hay algo divertido que hacer. Algo similar ocurre con nuestra octava posición, aquí tenemos descubrir su historia. Lejos de pasar largas horas en un museo, puedes entrar a la famosa mina Smuggler, visitar el pueblo fantasma de Ashcroft, y por supuesto, descubrir el lado oscuro de la ciudad con la sociedad histórica. Aunque usted no lo crea, nuestro noveno lugar es simplemente ir de compras. Con tiendas como The Autograph Source, especializada en piezas de colección, o Kimo Sabi, dedicada a la estética del medio oeste, en Aspen hay muchos, muchos tesoros para llevar a casa. Y para terminar el conteo, al igual que en todo gran destino, en Aspen abundan los hoteles de ensueño, opciones como el histórico Hotel Jerome, el moderno Limelight, el lujoso The Little Nail, o el afamado San Regis, garantizan mucho, pero mucho más, que un descanso perfecto. Como podrás ver, Aspen es una maravilla a lo largo de todo el año. Solo o acompañado, atrévete a descubrir lo mucho que tiene que ofrecer. Hasta la próxima, y viajando que es gerundio. Las guías de 10 del viajero, con Jesús Alonso.